Si creías que las cartas de capibara eran lo máximo, no sabes lo que ha salido amigos, tenemos aquí el álbum de capibara Así es, así es amigos, este álbum maravilloso de capibaras acaba de salir estos días Y pues aquí en Lima, Perú, por si acaso te preguntas donde ha salido, porque algunas personas son de otros países y me dicen Tío Wall Station, yo quiero esto de capibara y lastimosamente no hay en el país Pero cualquier cosa al inbox, me pueden contactar si es que quieren conseguir aún así estos maravillosos, esta maravillosa colección Vamos ya a comenzar con este unboxing, no sin antes agradecer a los amigos de Mundo, Figuras Lima, Perú, los pueden encontrar en Facebook Ellos venden estas colecciones de aquí y pues nos pueden contactar por ahí, le preguntan, le hacen sus preguntas Que quieren, quieren esta colección, quieren otras y pues ellos se van a preocupar en conseguirles Y también si les falta alguna figurita que quieren completar, ellos también las tienen Así que gracias amigos de Mundo, Figuras Lima, Perú y vamos a comenzar ya con este unboxing En esta oportunidad no hay intro, no hay nada porque queremos abrir de frente Lo único malo amigos, lo único malo de esto es que no tengo tijera Espérenme Bien amigos, no hay tijera pero tenemos esta cuchilla Ustedes siempre usen tijera porque usar cuchilla es peligroso, sin embargo En esta oportunidad nos encontramos en medio de la nada y vamos Por cierto que miren, los sobres están muy muy geniales Pueden observar, aquí está de fiesta, o sea, se ven muy chéveres y más como son así dorados Y son diferentes, miren, si quieren coleccionar el sobre Oh my god amigos, oh my god Oh my god amigos Pero si algo si diría en futuras colecciones es que le hagan un abre fácil porque Lo malo es que si tienen abre fácil también es que se abren fácil Y no hay, y no, y no hay A ver amigos, las figuritas Oh my goodness Tenemos aquí a capibara, parece que viene brillante amigos Otro capibara en el sol Capibara en la playa Ey, capibara y el cocodrilo Y oh my god, brillante Amigos, especial Tenemos este capibara especial Y capibara este De Halloween De Halloween, casi me olvido de que es Pero, algo que ustedes dirán Pero tío, güey, no nos has enseñado el álbum ¿Qué ha pasado contigo? Bueno, aquí va Este es el álbum de capibara Para que ustedes vean en su interior Cómo es completamente Está bien, bien bonito, la verdad Bien kawaii, si te gustan las cosas kawaii Si te gusta como Ala Está muy bonito La verdad Este año, la verdad que Wow Sticker se ha lucido Porque ha traído muchas cosas kawaii Como Hello Kitty Kuromi My Melody Keropi Cinnamon Roll O sea, todos estos personajes Son súper, súper tiernos Y para alguien que se pregunta ¿Qué significa kawaii? Pues kawaii significa adorable En japonés Entonces, tienen, ¿no? Mira, hay troqueladas también Acá vemos que hay troqueladas Y la verdad que es una colección bastante Bastante chévere y también Bastante, se podría decir, económica Hasta cierto punto, ¿no? Los sobres están un sol Y pues Eh, vienen seis elementos Dicen, ¿no? O sea, vienen especiales Vienen diferentes cosas Y vamos a abrirlos Todos Porque Tenemos muchas Ganas Y muchos ánimos Vamos a poner por ahí el álbum Para Que nos deje la libertad De Abrir nuestros sobrecitos Con total confianza A ver ¿Qué nos ha tocado? Oh, gané un mini póster Yeah Gané un mini póster Qué alegría Se nota mi alegría Estoy muy contento Amigo Estoy muy contento No, mentira Ustedes ya saben Que pienso de los mini póster Eh Pienso que no No debería haber mini póster Debería haber póster grandes Hasta las postales acepto Las postales si me gustan Pero Oh my god Brillante A mí Repetida No No Bueno Bueno Cosa que pasa en el barrio Fino Ay, amigos Pero todavía no me ha tocado Ninguna Troquelada Me tocó un mini póster Ese es lo malo De los mini póster No te traen la La buena vibra Que son chiquitos Y se rompen Y son de un material Bien delgadito Bueno Dependiendo también, ¿no? Pero Usualmente Me gustan más Los pósteres grandes Gané un motre Pósteres En serio ¿Qué me estás contando? Chamaro El siguiente El siguiente sobre Va a ser besado Por un capibara Ya Para que pueda Sobre todo Para que Nos dé la suerte Amigos Porque ya me estoy cansando Tenemos acá Pisces Capibara Pisces O sea que hay capibara Con los signos zodiacales Guata Fecha Amigos Otra vez No me digas que Haya 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 Muchas repetidas Amigos En tan pocos sobres Porque No lo entiendo No lo entiendo Bueno Igual Igual Es la suerte ¿No? Ustedes saben que esto Tiene que ver mucho Con el tema de De comprarlas Las figuritas Están completamente Al azar Así que a veces Te puede Suceder De que te toquen Repetidas ¿No? Muchas repetidas O a veces No A veces Simplemente Te tocan Cosas que Tú ya No se quiere No se quiere Abrir Al final Vamos a proceder A pegar las figuras Amigos Para que ustedes Puedan ver Pero bueno Vamos Gané Un póster A mí Ja 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 Bueno Parece que mi suerte Cambió Parece que mi suerte Ha cambiado Amigos Porque ya tenemos Un póster Ahora sí Ya no es mini póster Un póster gigante De capibara What a fecha Esta figura Me ha tocado Como cinco veces Creo O estoy loco No manchen Pues amigos Pura repetida Ja 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 A ver Back to school En verdad En verdad Como les digo Está bonito El álbum No sé si es mi suerte Tendría que comprarme Un paquetón Para ver si me van a tocar Un montón de repetidas O simplemente O simplemente Los amigos De mundo Fiburas Lima Perú Me han regalado Estos sobres Pero tengo que decir Que yo los he escogido Entonces Ha sido completamente Al azar Y ya pues me ha tocado Esto Pero aún así Si quieren que compruebe Si tocan tantas repetidas O realmente no tanto Pues déjenme En los comentarios Para poder Comprarme un paquetón Y llenar nuestro álbum No me voy a ir Sin poder pegar Obviamente No Porque La vida sin pegar Es aburrida La verdad La vida sin pegar Es bastante aburrida Así que vamos a pegar aquí Donde diga Sticker especial Donde está Brillante Vamos a pegar Esta brillante Vamos a pegar Esta brillante Acá está Vamos a usar La técnica De Esta técnica Que es así Ustedes solamente Doblan la puntita De acá atrás Luego ponen Bien Cuadran bien Su Su sticker De capibara Lo cuadran Y una vez que está cuadrado Una vez que está bien cuadrado Porque ustedes saben Que yo soy bien Pero Súper Chuecol A ver Lo ponen Pegan la puntita Una vez que está pegado Una vez que está pegado La puntita Sacan Y automáticamente La figura Queda Bien Aún así He fallado Amigos Porque ustedes saben Que Ser fail Es mi especialidad Pero bueno Vamos Vamos con otra Con otra Especial Que dicen Si o no Si Bueno Vamos con esta De aquí La 116 No tiene mucho texto La verdad Este álbum Es solamente Puros ilustraciones Y pues Nada Y en el hospital Que hace un capibar En el hospital Es mi gran pregunta No pobrecito Me daría mucha pena Ver un capibarita En el hospital Pero bueno Está Está Tiene todas las etapas Está en el colegio Está con los amigos Está en la fiesta Está trabajando Está haciendo videos Está editando los videos Está recibiendo Pocas visitas Está recibiendo Muchas visitas Está haciendo muchas cosas Amigos Muchas cosas Esta vez no utilice El truco Pero Espero que me salga bien Ya Ya está Ya está Ya está amigos Bueno Espero que les haya gustado Amigos Este unboxing De capibara Ya saben que lo pueden encontrar En muchos lugares También Pueden encontrarlo En la página Como le digo De los amigos de Mundo Figuras Lima Perú Que me han tenido La delicadeza De obsequiarme Este maravilloso Álbum Y muchas cosas más Que les voy a estar trayendo En estos días En el canal Y por supuesto Que si no olviden Que las intenciones No se dicen Si no que se demuestran Demuéstralo Suscribiéndote al canal Nos vemos amigos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!